Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería saludarles primero que todo por estar acá, por ser parte del cierre del Festival Luz de Ventana, este cierre que ya está en su séptima semana, me gustaría darles un contexto de lo que ha sido hasta ahora, ha sido un festival que surgió por las constantes ganas de migrar fotos, de estar generando lugares de encuentro, también porque había una necesidad económica de efectivamente poder sortear la crisis laboral que conlleva esta pandemia del coronavirus que ha azotado a todo el mundo, y también poder hacer frente de manera colectiva y cooperativa entre nosotres, seguir haciendo nuestro oficio que tiene que ver con la fotografía y con pensar la imagen y con poder vivirla de alguna u otra manera. Así que hicimos el Festival Luz de Ventana como un ciclo de talleres, y ese ciclo de talleres surgió luego en hacer charlas y hacer encuentros, en hacer conversatorios sobre fotolibros y distintas cosas. Así que esta es la última charla de todo este esfuerzo que hemos tenido ya durante seis semanas, y estamos súper contentos y contentas en el colectivo, lo hemos conversado de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, y estamos súper contentos también de tener estas amistades de invitados. Luján, Agusti, es un gusto tenerte acá, a Raúl, a Pablo Pío Bano y a Ginette Riquelme, a algunos los conozco personalmente, a otros solo por las redes, conociendo sus trabajos principalmente, y estoy súper contento de que estén acá. Así que eso, saludarlos primero, Raúl, Luján, Pablo y Ginette. Hola, Jopito. Qué bueno que están, amigos. Buenas. Me va a estar acompañando hoy día Karina Llega, compañera y amiga también del colectivo Migrar. ¿Si tienes alguna palabrita, amiga? Bueno, sumarme también al agradecimiento, y sobre todo a las amigas que también se conectaron, que están nuestros otros compas también de Migrar, y varias personas que estuvieron acompañándonos los días viernes. Estuvo súper bacán lo que se armó en torno a la discusión sobre la fotografía, sobre el oficio, y sobre como las prácticas más allá de la foto en sí. Entonces, pienso que es una súper buena instancia cerrar con ustedes hoy, y también contarles que, bueno, había unas palabras como claves, que nosotros estuvimos hablando bastante en el festival. La primera palabra clave fue quiebre, hicimos una convocatoria respecto a eso, y que significaba como el romper en mucho, en las estructuras, en las organizaciones, o en lo que creíamos cierto. Con eso comenzamos, y fue como el puntapié del festival. Y el concepto, o donde nos englobamos un poco más, ahora hacia el final, tenía que ver con las revelaciones. Revelaciones en términos de, no solamente como epifanías, pero sí como algunas cosas que se nos aclararon, algunas certezas por ahí. Entonces, en torno a eso nos reunimos hoy, hoy día terminamos con, también, con una convocatoria abierta, en la que nos llegaron muchas imágenes de muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo, respecto a estas revelaciones. Hay un relato colectivo muy bonito ahí. Y yo creo que, a partir de ese punto, también podemos comenzar a hablar y a compartir ahora. Porque siento que ya con los meses de pandemia en el cuerpo, y con tanto espacio de, no sé, introspección, en algunos sentidos, ya ocurren algunas luces. Y es ahí donde queríamos como apuntar con ustedes, que son tan buenos y buenas contadoras de historias también. Entonces, bueno, desde ahí, invitarles a compartir este relato, que entiendo algunos van a compartir algunos trabajos que han estado haciendo durante este último tiempo. Y en otros casos, quizás van a ser solo reflexiones, que están más que bien. Así es que, eso, bienvenides, y comenzamos ya. Bueno, Luján, me gustaría que, bueno, darte la bienvenida de nuevo, y como habíamos hablado un poquito previamente, quizás preguntarte también, bueno, ¿dónde estás en este momento? Y cómo has afrontado este último tiempo en términos fotográficos, si es que tienes algo que nos quieras compartir respecto a esta reflexión. Estamos ahora muy pendientes. Bueno, hola Karina, hola a los chicos y chicas de Migrar. Bueno, mi nombre es Luján, yo soy de Argentina, soy de Patagonia, y actualmente vivo en Tierra del Fuego. Siempre empiezo las charlas mostrando un mapa, porque en general el resto del mundo nunca sabe dónde estoy, pero confío en que todas las personas que están participando de esta conversa saben dónde están a Patagonia y Ushuaia, en principio. Así que bueno, voy a empezar. Primero la idea era como compartirles un poquito, un poco en base a como esta reflexión, sin pasarme de los 15 minutos. Estoy mirando la hora, cualquier cosa me freno, porque no, por ahí empezaron. Un poco en base a la pregunta que habían hecho, que tiene que ver con algo que me vengo como preguntando mucho hace un tiempo, entonces un poquito como hacer una conexión ahí, y después les quería mostrar un trabajo que hice ahora durante la pandemia. Nada, un poco sé que como hay, nada, todos terminamos haciéndonos sobre la pandemia, pero bueno, creo que es lo que está sucediendo ahora y me parece que es como... Nada, también están un poco algunas de las inquietudes que vengo trayendo con mi trabajo en general dentro de ese proyecto, así que nada. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Esto puede fallar. Sí, tranquilo. ¿Y tienes algo con audio de pronto, o es solo imagen? Sí, en un momento hay un video que ahí estaba hablando con Juan para ver si lo comparto yo desde mi compu, o si tal vez mejor ustedes. Yo tengo el link por si acaso, pero ahí me van diciendo. Ahí están viendo pantalla completa. Sí, perfecto. Genial. Bueno, ese es mi nombre. Bueno, como les contaba, soy de Patagonia, nací en Puerto Madryn, que es un pueblo de Patagonia, que es bastante famoso en Argentina, y tal vez en otros lugares, porque es donde se hace avistaje de ballenas. Pero bueno, finalmente terminé estudiando en Buenos Aires, y lo último de educación más formal, más allá de los talleres que seguía haciendo en relación a la fotografía, fue un máster que hice en el Seminario del Centro de la Imagen en México, ¿no? Y un poco lo que quería era compartirles esta imagen, que reúne como bastante el trabajo que hice, así como un popurrí, la idea es que tampoco nos detengamos demasiado en eso, porque tiene que ver un poco con lo que quería plantear. Bueno, estuve viviendo cinco años en México, donde primero llegué por este seminario, después seguí desarrollando algunos trabajos. Y un poco con esta pregunta o esta reflexión que planteaban ustedes, lo que me sucedió fue que durante ese tiempo como que pude acomodar muy bien el tipo de trabajo que quería hacer, que tenía que ver un poco con fusionar lo documental con algo un poco más autoral, que eran como dos formas de producir que yo había estado sosteniendo a lo largo de mi experiencia como fotógrafa, y que no lograba como unir, ¿no? Tenía que ver por un lado con hacer un trabajo tal... ¿A mí me habló a mí? No. Sigo. Bueno, por un lado algo un poco más, tal vez fotoperiodístico, y por otro lado algo que tenía que ver con inquietudes más vinculadas al arte. Bueno, yo siempre me había encontrado como un poco en la bipolaridad de llevar adelante estas dos formas por separado, y bueno, en esta experiencia en México lo que pude fue conectar un poco. De alguna manera también me sirvió a nivel laboral porque todo el trabajo que generé ahí como que me dio como bastante visibilidad, empezó a circular un poco en, no sé, tal vez en por ahí en medios internacionales o en determinados lugares e instituciones que de alguna forma te habilitan a considerarte fotógrafa y a trabajar de eso, ¿no? Lo que me pasó en algún punto fue que me empecé a sentir como cierta responsabilidad vinculada a los temas que estaba fotografiando y las comunidades con las que me estaba involucrando. No porque lo estuviera haciendo desde un lugar malintencionado, pero bueno, como todos y todas sabemos, los privilegios muchas veces no nos dejan ver determinadas cosas, ¿no? Entonces, un poco en ese proceso de tratar de como de afinar un poco que era lo que yo realmente quería comunicar viendo que tal vez mi trabajo empezaba a tener un poquito más de exposición y que eso implicaba, como dije antes, cierta responsabilidad. tomé la decisión de volver a hablar de lo que viene a ser mi cultura, mi tierra y bueno, por eso dejé todos esos colores y me vine a la monocroma Patagonia un poco a empezar a desarrollar proyectos que tuvieran que ver con darle una nueva voz o por lo menos ser yo portadora de la voz de mi mi propia comunidad, ¿no? Del lugar donde vivo, de donde soy, que es mi casa, digamos, ¿no? Y que es un lugar que muchas veces más allá de cuestiones específicas o de problemáticas particulares o por cuestiones más bien turísticas, como que muchas veces está como silenciado, ¿no? Como que me pasaba que estando en México, por ejemplo, a los medios internacionales de Estados Unidos o de Europa les interesaba cualquier cosa que yo quisiera producir en México y estando acá en Patagonia como que fue todo lo contrario, es mucho más difícil como tratar de de publicar una historia, como que siempre están interesados o interesadas, pero como que al final siempre hay una trama, una traba porque como que de alguna forma a los medios como que que coordinan de qué se habla no les interesa tanto, ¿no? pero bueno, lo que hice fue un poco de alguna manera también en esta forma de realizar proyectos más vinculados a lo documental y a lo autoral fue empezar a ahondar un poco en lo que es el lugar donde vivo actualmente que es Ushuaia, que es considerada la ciudad más austral del mundo. entonces un poquito para como llevarlos hacia lo que estoy haciendo ahora esto es como un como una forma de revisar lo que he estado haciendo hasta ahora que tiene que ver un poco con fusionar también como las cuestiones culturales y naturales de la isla, que de alguna forma bueno es un territorio bastante hostil a nivel climático no es lo más fértil del mundo y lo que se da de alguna manera son muchas prácticas vinculadas al campo ganado cría de ovejas y bueno que también está como muy caracterizado por por la soledad como un poco conectada con un hábitat hostil y prístino ¿no? Y entonces el segundo trabajo que les quiero mostrar este el anterior era como un repaso no llega a ser un trabajo en sí mismo es un proyecto que hice en relación a la pandemia y ahora voy a tratar de compartir el video entonces no sé si esto tengo que cancelarlo claro hay un cuadradito abajo que dice como compartir audio desde el computador share computers ok entonces espérame porque tengo que ir acá perdón bueno este es un documental web que dura cuatro minutos es breve por ahí es largo para el tiempo que tengo para hablar pero bueno les resumo un poquito no sé si ahí lo están viendo a tamaño completo perfecto y bueno este trabajo lo hice con un realizador local es una pieza audiovisual que fusiona video música y fotografía en donde contamos de alguna manera cómo se vive la pandemia en un lugar tan aislado como este ¿no? así que arriba donde aparece ver opciones y debería decir optimizar para compartir video o algo así con optimizar en el zoom opciones optimizar ahí está ahora a ver ahí me ve una pantalla completa del video sí vale creo que yo me voy a quedar sin tiempo ah no pasa bueno les comparto el video es corto está en inglés después si alguno tiene una duda le explico pero bueno fue un un encargo y bueno salió en ese día bien Gracias. 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 Sí, no se escuchó. No se ha estado escuchando, pero muy despacito. Y puede ser que porque, como estás con los audífonos, lo saca por ahí, pero puedes ver. Ah, porque la música es como... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, pero escucharlo sin música es muy aburrido. Ya, acá. Estamos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Gracias. 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 Bueno, después les comparto el link porque la música la hizo un compositor que se llama Simón Fratantueno y nada, como que le aporta mucho a la pieza. Bueno, ahora la idea es como cerrar de manera breve. Bueno, como les decía, este proyecto lo hice con un realizador audiovisual que se llama Nicolás de Luca, que fue hino. Bueno, y dentro de lo que tiene que ver también, volviendo a lo que plantean ustedes, como que nos interesaba generar una pieza que también abordara como toda la cuestión de la pandemia desde otro lugar y que nos llevara un poco a reflexionar algunos como nuevos cuestionamientos, ¿no? Y de qué manera nos afectaba a nosotros, nosotros como personas locales, también bajo la pauta de que cada uno o una de nosotros en este momento nos encontramos como trabajando en los lugares que vivimos, ¿no? Que también para varias personas es un desafío. Y bueno, lo que en mi caso sucedió fue nuevamente encontrarme trabajando con mi comunidad, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que aparecen en los videos son mis parientes, amigos, amigas. Es una ciudad bastante chicas, no nos conocemos todos y todas, pero más o menos. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo para compartirles hoy. Acá hay algunas fotos más del proyecto que le pasé. Ella es mi sobrina, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo por ahora. Gracias, Luján. Muchas gracias. ¿Te había tocado compartir o trabajar en tu territorio de esta manera antes? Cortito antes de seguir. Sí, hice proyectos acá. Varios. Nunca me había tocado nada así como breaking news, ¿no? En general son como proyectos más de largo aliento, más lentos. Por ahí fue la primera vez con algo así de este tipo. Bacán. Bacán, bacán. Gracias. Gracias, Luján. ¿A quién le gustaría seguir? Ginette, Pablo, Raúl? Ginette. Bacán. Si puedes, ahí está tu micrófono. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Y ahora la comparto la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Primero contarles cómo llegamos a Ginette. Cada quien tendrá sus presentaciones, ¿no? Como de quiénes son, dónde están. Pero también por qué llegamos a ustedes, a Ginette. Llegamos hace bastante tiempo ya por las ganas de encontrarnos en México. Y nosotros viajamos a México y teníamos cercanos en común y le escribí una vez para poder hacer una convocatoria el año 2017 porque conocía su trabajo y me gustaba mucho. Y le escribí y ahí generamos contacto. Y luego le volvimos a escribir en caso de que si alguna vez venía a Chile para poder generar un encuentro y que estuviera conversando de su trabajo. Y como el coronavirus algo desató, fue como romper un poco esa estructura de tener que estar físicamente. Ahora lo está volviendo a llamar como una necesidad, ¿no? De estar cada vez más físicamente y no tanto por la pantalla. Pero también nos permite tener a Ginette por fin en un encuentro. Así que bacán por eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a las personas que no me conocen, yo soy Gina Enrique Helme. Soy fotoperiodista chilena, vivo en México hace siete años ya. Antes vivía en España, estuve viviendo en Centroamérica. Y digamos que para mí el trabajo que voy a presentar es bastante personal y de alguna otra forma quitar ese pudor de poder mostrar algo tuyo, muy personal. A mí me ha tocado, yo he sentido muy duro la pandemia, he tenido varias pérdidas y eso me ha movido muchísimo, no solo como persona, sino que también como fotógrafa, las situaciones, cómo trabajar, dónde ir y qué reportear, ¿no? Y de alguna otra forma yo empecé a hacer como una historia de mí misma. Puede ser sumamente egocentrista, a lo mejor puede sonar muy yo-yoista, pero para mí fue como vivir el espacio, ¿no? No sé si tengo que hacer algo más. ¿Están viendo algo o...? Se ve tu pantalla, pero no se ve la pantalla completa. Debería haber algo por ahí. Según esto dice... Share. Pero no sé si están viendo las imágenes. Se ve una pared con una luz. ¿Pero la ven en pequeño o la ven en grande? En semi-grande, pero no en pantalla completa. Ok, entonces... ¿Cómo la paso pantalla completa? ¿Alguien sabe de lo que está presentando? Creo que aquí, ahí está. Sí, ahí está. Vale. ¿Cuál es la pausa? Sí. Entonces yo empecé a fotografiar, digamos, como... Mis amaneceres, mi espacio, mucha luz. Entonces yo en ese momento estaba viviendo sola en un lugar y obviamente para mí fue como... Claro, estamos aislados, no podemos salir, no podemos hacer mucho. Entonces empecé a fotografiar, digamos, como mi proceso, enterarme la conexión con mi gente en Chile y con gente a quien quiero mucho y obviamente como comenté pues las pérdidas, ¿no? Para mí también antes de empezar esta pandemia me encontraron una enfermedad. Entonces yo empecé a tomar como una medicina, me hicieron unos exámenes, he tenido como todo un proceso médico, también no solo de encierro, sino que también de mi espacio, de cuidarme, de retomarme y de conectarme conmigo misma. También eso para mí ha sido como un proceso doloroso, yo creo, de mucha resiliencia, sobre todo también de hacer como ese cable a tierra que uno a veces necesita en un momento y este ha sido mi momento, ¿no? Entonces todo este trabajo, todo lo que he fotografiado, así solo es ver lo que he visto, lo que me ha tocado beber, lo que me ha tocado medicarme, cosa que no estoy acostumbrada, ¿no? Y también hacer reconexión con, digamos, con una parte propia, yo creo que muy femenina también, muy vinculada a mi interior. Cosa que, por eso digo que para mí es como un paso mostrar este trabajo muy personal, muy íntimo también, ¿no? Y eso me ha hecho reflexionar muchísimo, no solo del aquí y el ahora, sino que también sentirte parte de un espacio, parte de un lugar. Salí de Chile hace muchos años, entonces finalmente eso también te hace como repensarte, ¿no? No solo en lo personal, sino que también en lo laboral. Aquí en México ha pasado que han habido muchos despidos en la parte de fotografía, se han cerrado muchos puestos de fotógrafos. La población de 28 millones de la ciudad creo que ha sido algo muy avasallador en todos los sentidos porque a veces charlamos con los colegas, hablamos qué nos pasa, cómo nos vemos en el futuro. Pero nadie se ve en el futuro y eso también ha marcado muchísimo, ¿no? Hace un par de años tuve una operación y entonces también para mí eso fue como una desconexión con mi cuerpo en muchos sentidos, ¿no? Simplemente me enfoqué a trabajar y no a cuidarme a mi persona. De alguna u otra forma también eso te pasa un poco a la factura en este tiempo y creo que es lo que he ido fotografiando, es lo que he ido viendo y sintiendo también. Estos son como los espacios donde estoy, bueno, me corté el cabello y las sensaciones que he ido teniendo al ver. Eso creo que es, no sé si alcanzaron a ver todas, creo que sí. Y digamos que... No sé si se ve ahora, aquí está. Y digamos que hice como una edición completa de mis imágenes, esta la estoy mostrando de alguna u otra forma y le puse como pandemia, resiliencia y sanación para mí. Es un trabajo que he presentado a una postulación de un trabajo y digamos que... ¿Estamos viendo la hoja de contacto? Sí, es una hoja de contacto final para que se vea como un todo la historia, ¿no? Creo que se entiende mucho mejor viéndola como una hoja de contacto en sí. Y también escribí como muchas cosas, he estado escribiendo bastante, creo que me ha refugiado mucho en eso, en la escritura, en leer y en observar bastante, creo que... Pero una observación más íntima, interior, más personal. He salido a fotografiar por temas de trabajo, lo que es la pandemia en sí, con mucha precaución y obviamente también con mucho miedo. Creo que aquí en la ciudad el virus de alguna u otra forma, la pandemia la han manejado bastante bien con respecto a lo que yo leo o escucho y que he escuchado hablar de mi familia en Chile. En cambio aquí tenemos, no sé, una web donde puedes verificar dónde tienes un hospital más cercano, un SMS, si tienes los síntomas y digamos que las conexiones es eso, no es otra cosa, sino que teléfono, videochat, con todo, ¿no? Y de alguna u otra forma también tener como una conexión, un cable a tierra que siento que es necesario en algún momento y creo que esto fue para mí el momento. Y no sé, eso. ¿Te habías enfrentado a sacarte fotos de esa cotidianidad más íntima y personal antes? No, primera vez. De los años que llevo de fotógrafa, primera vez. Nunca. Siempre he estado... Es muy raro cuando tú eres el protagonista, ¿no? Como... Para mí era como muy raro todo eso y de alguna u otra forma empecé a hacerlo, ¿no? Y me costó muchísimo, me costó bastante. Pedí ayuda a un colega que trabaja en el Instituto de Estética que me ayudara a formar como esta parte y hablamos mucho sobre el texto y hablamos sobre lo que escribí, lo que decía, lo que a mí me pasaba, ¿no? Y sí, fue como para... Yo ahora que lo veo siento que a lo mejor para mucha gente puede ser muy grotesco, muy potente mostrar tus cicatrices, tu vida, ¿no? Y yo creo que para mí también es eso, es mostrarme a mí misma, pero también con un tema... O como tener una excusa también, ¿no? Creo que esta pandemia me ha servido como eso, como una excusa de mostrarme a mí misma. Y de mirarse y de sentir. Totalmente. Sí, de mirarse y todo, ¿no? Y observar, sobre todo observar. Creo que a veces cuando andamos corriendo en asignaciones o en historia, no nos detenemos, ¿no? Yo siento que cuando tomamos un proyecto a largo plazo es el momento cuando sí realmente nos detenemos y observamos de una manera muy diferente a cuando te toca una noticia de día a día, ¿no? Muchas gracias, Ginette, por tu presentación. ¿Preguntan el nombre del proyecto? ¿Es el secretario de Pandemia? Sí, Pandemia, Resiliencia y Sanación. Gracias, Ginette. Arriba debería decir dejar de compartir. Ahí está. ¿Sí? Sí. ¿Raúl Pablo un cachipún? No, yo me ofrezco, yo me ofrezco. Perfecto, bacán. Que me pone un poco ansioso la espera. Presentamos, entonces, igual, el Raúl es nuestro amigo, es como muy de la casa también. Entonces, quizás no hicimos como la presentación más formal que requería, pero para quienes no lo conozcan, el Raúl es fotoperiodista, fotodocumental, y yo creo que admiro mucho el trabajo que tiene como investigador a partir de la fotografía. Investigador desde ver mucho, desde observar mucho el trabajo que viene haciendo desde, nada, los fotolibros, desde la escritura a través de la fotografía, y como más últimamente también en educación, que es un campo que se abre y que estamos hackeándolo a través de distintos talleres y de distintos, como de entrar en espacios académicos y otros no tanto. Entonces, bueno, por eso nos parecía súper interesante tenerte aquí, Raúl, y bueno, también desde la amistad y la admiración como compañero. Acán, gracias Karina, gracias Jopito, gracias en realidad a todos los cabros y cabras de emigrar por la invitación, como bien dijo la compañera, en realidad yo como tenemos igual una relación cercana con el grupo, y en realidad cuando me ofrecieron esta posibilidad de conversar un rato, en realidad yo creo que traté de mirar un poco la esencia de estos tiempos, yo creo que la esencia de estos tiempos tiene que ver con la introspección. Yo creo que la pandemia es un poco que nos ha frenado, nos ha frenado el ritmo, el ritmo que teníamos, y ese ritmo nuevo, o la percepción del tiempo, ha cambiado completamente nuestras vidas. Entonces, personalmente, este año me ha sido muy complejo, si bien mi familia y mis cercanos han estado bien de salud, me tocó complejo porque en marzo aquí en Chile se empezaron a activar todas las cuarentenas, yo no sé, bueno, obviamente, estalló en China, pasó a Europa, de Europa a Estados Unidos, a Estados Unidos, a esta parte del mundo, y fuimos como uno de los últimos, digamos, en recibir el virus, y acostumbrados como estamos todos los chilenos, sabíamos que probablemente nos iban a engañar un buen tiempo antes de que nos empezaran a revelar la verdad, y eso ocurrió alrededor de fines de marzo, y yo personalmente hago clases en dos universidades, y hasta iniciar las clases en marzo no se sabía qué íbamos a hacer. O sea, esa es la verdad. Entonces, laboralmente fue súper complejo porque tuvimos que, no solo yo, sino también todos los docentes, adaptarnos rápidamente a un sistema que nadie sabía cuál iba a ser. Entonces, fue una situación súper compleja, yo creo, sobre todo para los docentes que por ahí no están tan acostumbrados a lidiar con estos dispositivos virtuales, y a mí personalmente no me tocó tan complejo ese sentido porque, ya, no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo, entonces estoy como ese enmedia que igual puedo aprender rápido. Entonces, pero aún así, solaricé mucho con, o empaticé mucho con compañeros y compañeras que, por ahí, no sé, se tuvo que hacer una especie de tutoriales para tratar de adaptarlos y comenzar el año, digamos, docente lo mejor posible. Pero, de verdad, ha sido un desafío súper importante porque pasar del aula a la aula virtual es algo rarísimo, de partida. Creo que el aula tiene esa cosa muy interesante que es de agrupar y que, en el fondo, es de socializar, de encontrarnos, de, por ahí, un poco conocernos frente a frente. Y, claro, la pantalla es de por sí un distorsionador de realidad terrible. Entonces, y aún así, las clases que ya presencialmente son complejísimas, porque estamos hablando de que una clase siempre es como achicar el abismo, como dicen, entre el docente y el que recibe la información. Yo creo que la virtualidad, si bien, claro, no simplifica algunas cosas, creo que nos complejiza a otras. Entonces, fue, digamos, un año terrible para partir, pero de a poco fue decantando, digamos, en esta nueva normalidad. Y, personalmente, creo que he recurrido mucho a mis archivos personales. O sea, por un lado, al archivo personal fotográfico. He revisado mis fotos desde el año, digamos, desde el año 2009 en adelante, pero igual he encontrado fotos desde el año 2000. Entonces, en realidad ahora tengo el tiempo, y esa es la verdad, para revisar mi archivo fotográfico. Me encantaría mostrarles los hallazgos, pero no me siento aún seguro de hacerlo. Pero también me he sentido muy a gusto, también volviendo a revisar mis libros, mis fotolibros también, y volviendo a reencontrarme con unas lecturas que quizá, por lo mismo que decía al principio, por esta velocidad, por este ritmo de la vida en sí, y por ahí no le dimos las lecturas necesarias. Así que ha sido un momento de releer, de ver de nuevo, y también de por ahí encontrarle como una vuelta nueva a eso que tenemos, que de repente se llama biblioteca. Entonces, creo que un ejercicio bien interesante que me ha tocado ejercer como docente es presentarles a mis estudiantes qué es un fotolibro. Y creo que, por ahí, no sé, si calculo deben ser unas 300 personas que han pasado hasta el momento por mi docencia, creo que, si son dos o tres los que saben lo que es un fotolibro, creo que sería mucho. Por ahí son dos y quizás sea uno. Y ha sido todo un desafío también tratar de culturizar en torno a este dispositivo, a este artefacto que a mí me fascina personalmente. Y por ahí también para poder llegar de una forma distinta, porque estamos hablando de que es un asunto material, y está mediado por la virtualidad, y tiene que llegar de alguna u otra manera a estas personas que están educándose conmigo. Pero, muy extraño que parezca, han tenido una resolución súper interesante. El objeto se ha vuelto ahora, en la virtualidad, más interesante que antes cuando, al parecer, el objeto era una decoración en una biblioteca. Puse un ejemplo como igual un poco gráfico y quizás un poco hipérbole, pero a veces los libros tienen esa idea de que están ahí para decorar, están ahí para, digamos, como que quedan archivados. Entonces, ahora en tiempos de virtualidad creo que han pasado cosas súper interesantes, y me gustaría revisar algunas cosas que he releído, algunas que he resignificado incluso, y también otras cosas nuevas que han ido saliendo en el camino. ¿Ya? Me avisan con el tiempo, porque por ahí esta cosa de la virtualidad también hace que uno se huele y pueda estarte ahora hablando. ¿Cómo es gratis? 10 minutos. Ya, bien, genial. Bueno, me gustaría, creo que es bastante contingente partir, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, unos chicos de la revista Joya, que tenemos una muy buena relación personal y también laboral, salió esta revista que se llama Joya Chile, que en un principio estaba pensada como una respuesta al estallido social de octubre en Chile, que fue bastante importante para nosotros, y que lamentablemente fue aguada por un plebiscito que nadie pidió, y también después por la pandemia. Y lo bueno es que se materializó, que eso es un poco lo que me gustaría mostrar, no sé si se va a ver muy bien, obviamente, pero me gusta mucho que haya podido salir adelante una propuesta visual, obviamente, y material, eso quiere decir que lo podemos tener en casa, y en realidad no me interesa mucho mostrar las fotos en sí que hay acá adentro, sino las propuestas, ¿ya? Las propuestas están súper interesantes porque tienen varios temas, ¿ya? Por ejemplo, el fuego, la minería, tiene el tema del cename, tiene varias cosas, que en el fondo la reflexión es como los problemas, o algunos de los problemas que activaron el movimiento social, o el estallido social en Chile, ¿ya? Y dentro de las conversaciones que fueron muy necesarias en el momento de, se habló de cómo, bueno, cómo representar el estallido social, más allá de los pacos, más allá de las molotov, y más allá de la política en sí, cómo decirle a un lector, quizá un lector nuevo, o un lector viejo, cómo decirle, mira, sí lo queremos mostrar. Y se planteó este especial, que lo recomiendo mucho, no solo porque sea un objeto material, sino también porque es una propuesta que tiene, creo que un bajo precio, y dentro contiene, por ahí, fotografías muy interesantes, pero también está dialogando con un lector, que yo creo que si es hábil, va a saber leer esas cosas que, todos sabemos que detonaron el estallido social. El estallido social es un, no fue porque sí, ya, no fue, tampoco fue organizado, fue algo anárquico, fue algo espontáneo, y fue algo que, en el fondo, yo creo que todos los chilenos que estuvimos en la calle en su momento, lo sentíamos como algo que tenía que ocurrir en nuestras vidas. ¿Ya? Así que, eso lo recomiendo mucho. Y el otro libro que me gustaría recomendarles mucho, en realidad, Fotolibro, se llama Mis Problemas no son tuyos, de Ana Pistacho, es una autora chilena, ella viene de las artes visuales, pero tiene una relación muy importante con la fotografía, y sus propuestas son, creo que divagan entre una cosa y otra, ella incorpora reflexiones, textos, fotos, ¿ya? Su libro es muy interesante, hay dibujos, hay mapas, es muy entretenido de recorrer, ¿ya? Y ha sido un libro que, yo creo que lo he tenido encima de la mesa mucho tiempo, y lo reviso mucho, porque en realidad me encanta su narrativa, me encanta la historia que hay detrás, y hay una historia muy interesante acerca de una relación complicada que tuvo con una expareja, y creo que eso también me ha llevado también a pensar en muchas, sobre todo mujeres, que por ahí la cuarentena le ha tocado mucho más duro que a muchos y a muchas, creo que el encierro ha también detonado mucha violencia en contra de la mujer, entonces creo que es un libro que lo veo como un dispositivo súper contingente hoy, a pesar de que pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, entonces, es un proyecto que, no puedes pobiliar mucho, porque tiene muchas cosas entretenidas de revisar, pero lo dejo ahí, lo dejo ahí para que, para los que quieran investigar, por ahí se den de detectives, encuentren más información, pero es un proyecto muy, muy, muy directo, muy, también muy... ¿Cómo estáis de profesor, Raúl? ¿Cómo estáis de profesor que estáis mandando tarea para casa a cada las 40 personas que están viendo y a los de Facebook? Sí, obvio. Oye, no, lo que pasa es que es que el tiempo es limitado, yo podría estar tres horas hablando de cada libro, entonces me tengo que reprimir, ¿ya? Me encantaría, sí, que lo revisen, ¿ya? Y sobre todo que, que lo tengan, son, son bonitos objetos, ¿ya? dentro de esta, de estas lógicas revisionistas, uno tiene más tiempo, ¿ya? La otra vez le decía a mi compañera que claro, no tenemos que ir a trabajar, por ende, o sea, trabajamos de la casa, me refiero, y no sé, ya solo la micro te quita tiempo, caminar te toca tiempo, desplazarte, qué sé yo, y así va a ir sumando y en el fondo tenías un montón de nuevo tiempo, ¿y qué haces con ese nuevo tiempo? Entonces, creo que igual hay un vacío y tenemos que llenarlo con algo, ¿ya? Más allá de si lo vamos a llenar con cerveza o lo vamos a llenar con libros, ¿ya? Pero yo creo que hay una oportunidad para encontrarse o reencontrarse con cosas, ¿ya? Creo que otro libro que me ha parecido, creo que lo he resignificado con la, con el encierro, ¿ya? Tiene que ver con Nicolás Gurmul, casi todos los fotógrafos chilenos yo creo que lo conocen súper bien, acá está República que creo que es la propuesta que más me gusta a mí, ¿ya? Es un autor que personalmente respeto mucho, profesional, y también personalmente el trabajo de Nicolás Gurmul, quizás hasta antes de la pandemia creo que no lo entendía del todo y creo que ahora he logrado al fin entenderlo gracias a la pandemia, o sea, no es menor resignificar una propuesta tan compleja como la de Gurmul que como bien sabemos todos tiene una inclinación o una propuesta en su representación súper interesante que va repitiendo las fotos, ¿ya? Y hay algunos que dicen ya, pero se repite, hace un libro y se repite y se repite y yo creo que en esa repetición creo que la encuentro genial y sobre todo ahora la entiendo porque creo que las propuestas del Nico Gurmul giran en torno a su familia, a ese núcleo cerrado, cercano que tenemos todos, ¿ya? Y él tiene cuatro hijos, entonces creo que es como creo que igual la paternidad la paternidad con hijos, con tantos hijos, creo que igual puede ser una micro una micro cuarentena si se le si se ve en temas de tiempo y parentalidad responsable, entonces creo que ahora he logrado entender un poco la densidad del trabajo del Nico Gurmul y por qué también nos está narrando desde esta repetición, ¿ya? Por ejemplo, no sé, acá tengo la propuesta de Buen Lugar que hay un buen par, no sé, por la portada del libro del FIP por ejemplo, las mismas fotos y así hay muchas fotos que se repiten, hay muchos pares que se repiten, otros se vuelven a perder, después se encuentran de nuevo y en realidad el trabajo del Nico Gurmul yo lo aprecio mucho, así que también podría estar 190 horas hablando de todos los libros y sería de repente empezarían todos a abandonarme en la charla que haría yo solo hablando y me haría lo mismo. ¿Ya? Bien, otro libro que me gustaría mucho como mostrar... Digan, dos minutos. Perfecto, porque tengo diez libros. Ya, bien, qué bueno que tengamos dos minutos porque no sé muy bien cómo lo está percibiendo la gente. Bueno, dos libros que yo creo que son muy necesarios, Chile Ayer Hoy, yo creo que este libro aún se puede encontrar en la feria a bajo precio, así que los que puedan y les guste mucho andar por ahí callejeando en las ferias de las pulgas o ferias callejeras o qué sé yo, por ahí si lo ven un libro que se llama Chile Ayer Hoy, cómprenlo, suele estar entre dos, tres lucas o más, yo lo he comprado en mil pesos. Es un libro que muy resumidamente trata, es la mirada fascista, la mirada de la dictadura chilena sobre la dictadura y va narrando con fotos que probablemente son robadas o son de sapos, de infiltrados de las protestas y contextos súper fascistas que llaman un poco a la ciudadanía a entender la realidad de dos maneras, cómo era Chile de la UP y cómo era el Chile de hoy que es mucho mejor, obvio, el de los militares siempre mejor que cualquier cosa, oye, lo sabemos todos, ¿a quién no le gusta estar en dictadura? O sea, es tremendo. Yo creo que es un libro muy contingente hoy, o sea, sin querer queriendo, como dicen por ahí, nos fuimos metidos en una dictadura, digamos, con toques de queda, con militares en la calle, con un montón de normas, permisos, situaciones, en el fondo, control, ¿ya? Y creo que es un libro que igual, hoy, más que nunca, no hoy, ayer, hoy, hoy, más que nunca, es un libro muy pertinente porque yo creo que repasar sus páginas, repasar sus fotos, repasar sus textos, es casi encontrarse con la realidad actual. Yo creo que es un libro que, si bien se ha hablado mucho desde el fotolibro, desde su rol, digamos, histórico, documental, y qué sé yo, yo creo que es un libro que hoy está súper resignificado, más que nada por la realidad que nos toca vivir, y yo creo que hay muchas de las cosas que van a ver en el libro y que la van a ver hoy, pero demasiado latente. Por ejemplo, acá tenemos el antes, ahí la gente haciendo la barricada, el negro, claro, el negro, además, y después en blanco, por supuesto, la gente ahí, tranquila, en la placita, ahí con las palomas, qué mejor, ¿ya? En general, todo el libro gira en esa lógica, en esa lógica binaria, ¿ya? Del bien y el mal. Por ejemplo, ahí tenemos, van sacando un herido, obviamente, los heridos son por las protestas de López, y por el otro lado tenemos el mismo lugar, lo tenemos, la plaza tranquila, ciudadanos controlados, ciudadanos tranquilos, ciudadanos pasivos, ¿ya? Y creo que me gustaría un poco como mostrar este otro par, por ahí están los estudiantes, todos viendo al profesor que está enseñando cosas súper relevantes, obviamente, y están todos con cara de atención, por supuesto que la foto está armadísima, no tiene nada de naturalidad, y por el otro lado estaban los mismos jóvenes haciendo murales, organizándose, están, digamos, exactamente, entonces, acá, con este par, igual me quería pasar a un tema que no es no menor, sobre todo yo que hago clases en la universidad, hay un tema importante que está ocurriendo en las universidades, sobre todo las públicas, no están completamente desarticuladas las organizaciones sociales dentro de las universidades públicas, pero sí creo que están en un proceso que todavía no está muy claro para dónde va, ¿ya? En ese sentido igual quiero afirmar un poco el rol de la universidad pública en el contexto que nosotros nos aqueja en el de Chile, porque en el de Argentina es completamente distinto, pero yo voy a hablar de Chile, y en Chile por lo menos son un centro social de organización, ¿ya? Y creo que la pandemia ha pegado duro también en esas redes, en esa forma de organizarse, entender también la protesta social desde las universidades públicas, y por ahí está complejo, ¿ya? Así que, bueno, aparte de votar a prueba en octubre, también hay que pensar también cómo se viene el 2021 y desde dónde también se va un poco a organizar sobre todo los estudiantes desde dónde, ¿ya? Porque desde Zoom no podemos hacer una barricada claramente, desde Zoom no se pueden parar las clases, no pueden haber paro, o sea, por mucho que se piense que el paro online sirve, no sirve, ¿ya? Entonces, todas estas reflexiones, estas preguntas igual tienen que hacernos, yo creo que, tienen que molestarnos igual un poco, ¿ya? Yo creo que no tenemos que ser tan pasivos, no tenemos que ser tan condescendientes con lo que está ocurriendo, y también tenemos que plantearnos nuevas formas de organización, ¿ya? A mí, personalmente, me complica mucho el asunto de la pérdida del lugar, la pérdida, digamos, del espacio físico, no solo el aula y lo que significa y para qué se ocupa, sino también me preocupa un poco la desarticulación que se está dando ahora, que me está complejando un poco, creo que hay riesgos importantes de perder ciertas redes, perder ciertas conexiones, ¿ya? Igual no quiero ser injusto, hay muchos barrios, sobre todo en Valparaíso, en los cerros, hay gente muy organizada, está dando la pelea duro, pero ojo, ojo, estamos con todo que queda, están los militares en la calle, estamos con las conexiones hasta ahí nomás, hay un peligro latente, ¿ya? ¿Para acá termino, ¿no? Ya vamos a censurar. Ah, ya. Ojalá, así se hace viral. ¿Con esto estoy ya o puedo seguir adelante? ¿Termina la idea o ya te estáis tirando? Ya, muy bien. Creo que lo último que me gustaría como decir al respecto de los fotolibros es que yo creo que los fotolibros tienen una particular muy interesante que están contenidos en un espacio-tiempo, ¿ya? Pero siempre están abiertos a ser releídos y a ser resignificados. Yo creo que me gustaría dejar ese valor puesto aquí públicamente, ¿ya? Yo soy un amante empedernido de los fotolibros, o sea, aunque sea un absurdo para muchos, para mí el fotolibro es el dispositivo por excelencia y creo que es un tiempo donde se deberían empezar a releer los fotolibros, ¿ya? Y a resignificar sobre todo, creo que es importante. Más allá de quizás entrar en la lógica de la productividad, en la lógica del proyecto nuevo, en la lógica de hacer más fotos, quizás ahora tengamos que poner un poco de freno también a eso y pongámonos a revisar un poco, ¿ya? Empecemos a articular lo que ya se ha hecho, a resignificar, etc. ¿Cuánto tiempo se le da, Raúl, al ver el fotolibro? Muchas veces como queda en el objeto, como decías tú, como la decoración y realmente no se ve, no se mira la foto. Y sobre todo la articulación, la articulación, o sea, por ejemplo, tu viejo, no sé, con los proyectos que estuvo metido en los 80 y los 90, hay que revisarlos de nuevo y ver de dónde. Yo creo que sobre todo nosotros en Chile que tenemos un estallido social que quedó ahí medio aguado, por el otro lado tenemos este plebiscito, ¿ya? Y tenemos un montón de información, un montón de fotos y yo creo que hay que hacer una revisión de ese material. A ver, no estoy diciendo que no hay que hacer nada y que pongámonos a revisar, no quiero que suene autoritario, pero sí pienso que hay que hacer una relectura de algunos proyectos, sobre todo los que tienen que ver con fascismo, dictadura y también propuestas quizás más alternativas en torno a la documental también, no sé, son momentos donde el archivo está y creo que el fotolibro es un archivo. Gracias Raúl por tu presentación. Bacán, gracias. Gracias Raúl, mucho gusto. Vamos con Pablo. Sí, pues, vamos a ir terminando con Pablo, te saludo Pablo, también nos conocimos el año pasado en Buenos Aires y Pablo venía, me acuerdo, llegando de como un tiempito en Chile porque estaba justo sucediendo el estallido social y me acuerdo que había estado acá y fue como súper significativo intercambiar palabras, yo estando allá siendo chilena y tú estando acá fue como un intercambio que a mí igual me significó harto y nada, te queríamos invitar principalmente porque por las historias, porque estamos viendo lo que estás haciendo también últimamente me parece que va bastante de la mano con lo que se ha conversado acá respecto a este mirar hacia adentro, a este mirar un poco más la intimidad, al menos desde lo que te hemos visto en las redes sociales, así es que bueno, ahí queriendo que nos cuentes y que nos compartas. Bueno, buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación la verdad que he estado muy cerca del pueblo chileno estos últimos años el trabajo me ha me ha tenido muy cerca de ese pueblo y de alguna manera he visto lo mejor de ese pueblo he trabajado hice un proyecto sobre el pueblo mapuche trabajé sobre todo en Ercilla donde está la resistencia donde me encontré con muchas sorpresas donde vi que había un pueblo decidido a recuperar su territorio su espiritualidad sobre todo dispuesto a dar la vida eso cambia las cosas en todos los términos y pensaba que tal vez estaba bien compartir ese trabajo con ustedes y luego algo quiero compartir también lo último que estoy haciendo que está en proceso que la verdad que lo edité en esta última media hora que es sobre la vida en pandemia y la relación con mi padre sé que el tiempo es corto así es que vamos a las fotos no más compartir pantalla ya no a ver cómo cómo es esto hay un botón abajo que dice compartir pantalla como en la barra que puedes tener sí pero no me permite che qué está pasando pizarra ipod no ahí sí eso sí en general el escritorio sí ahora sí ven algo o no sí estamos viendo el internet o sea sí la página ahí ven mi foto entonces bueno nada yo empecé un trabajo que tenía que ver con las zonas de sacrificio que tenía varios capítulos y bueno crucé la cordillera en el momento en que me enteré del asesinato de Camilo lo vi había acababa de sacar un pasaje para irme a cubrir las minas de carbón y apenas se ve la hoja de contacto ¿estás en ella o estás en la ahí se ve ahí estaba por viajar a las minas de carbón y terminé de sacar el pasaje y a los cinco minutos me entero que que un joven mapuche es asesinado por la espalda en Temucuicuy en la zona de resistencia y decidí al otro día perder el pasaje y agarrar el auto y ir para allá a ver con lo que me encontraba me encontré con este pueblo en resistencia trabajo que fue muy difícil para mí porque el pueblo mapuche es un pueblo cerrado sobre todo en Arcilla donde muchos están clandestinos donde están siendo buscados y judicializados de manera muy rápida con montajes judiciales así que un blanco un huinca para ellos siempre es un peligro y con buena razón de alguna manera eso es lo que lo ha sostenido con vida y en resistencia así que nada estuve ahí viviendo unos meses hice como cuatro viajes y la pandemia me agarró en Chile porque me encontré con el estallido social también en Santiago terminando este trabajo así es que por eso les digo que me he encontrado con lo mejor del pueblo chileno creo que el asesinato de Camilo fue lo que también dio pie a que el estallido social suceda porque la fuerza que generó la resistencia mapuche y el asesinato de Camilo hizo tambalear a la cúpula política al menos cayó el jefe de la policía Chadwick estuvo a punto de renunciar es decir me parece que tiene mucho que ver lo que ha pasado con el pueblo mapuche para que se despierte la sociedad chilena y para mí fue de verdad el trabajo más difícil que tuve porque para concertar una entrevista por ahí pasaban tres días y llegabas y te decía y usted para qué quiere hacer fotos acá no necesitaban nada de blanco no necesitaban nada de nosotros ellos están para ellos el periodismo siempre ha sido algo en que no confiar entonces ganarse la confianza de ellos me llevó mucho tiempo me tuve que estar en varias represiones en distintas situaciones a la madrugada y después de mucho tiempo ahí empezaron bueno Peñi así que usted va por acá vamos a matarle un cordero para usted y ahí empezó a abrirse la cosa y ahí recién ahora siento que puedo empezarlo el trabajo después de haber ido casi un año y medio y después de haber vivido mucho tiempo algunos meses recién siento que ahora está abierta la condición de fraternidad y de entendimiento mutuo y es una conversación entre el lado argentino y el lado chileno lo que pasa en Argentina es muy distinto a lo que pasa del lado chileno la lucha está en otro estadio en un estadio mucho más liviano y por ejemplo poder estar en un guillatún que me hayan honrado a invitarme a un guillatún para mí fue de mucho aprendizaje me costó mucho levantar la cámara de hecho no lo he levantado solo para hacer esta foto a la mañana estuve en tres guillatunes distintos y recién sentí que que era posible hacer alguna foto en el último que estuve solamente a la mañana cuando todo el tiempo me veía rodeado de imágenes maravillosas por los caballos que que cuidan el reüe para hacer esa ceremonia tan antigua tan lejano de la espiritualidad New Age porque si hay algo en el pueblo Mapuche es esa ancestralidad esa y se lo ve en sus ojos porque es un pueblo originario que no tiene plumas que no tiene nada que exótico toda la antigüedad se ve en sus ojos y eso también me fascinó esa especie de humildad el espíritu huaychafe guerrero que tiene que ha que ha resistido a la colonia española al estado chileno y ahora mismo a las corporaciones que en algún punto es una pelea contra las forestales bueno que le voy a contar a ustedes que lo saben bien ¿no? ahora te quedan diez minutos por si acaso la procesión del asesinato de Camilo fue conmovedor eran cinco mil peñis pregunta Raúl ¿cuánto tiempo estuviste en Temucuicuy? viví en como a cinco kilómetros en una comunidad muy cercana a Temucuicuy estuve viviendo un mes después volví estuve otro mes después volví estuve otros veinte días hice como cuatro viajes es de Buenos Aires allá y hay que cruzar la Patagonia eran viajes que para mí eran también muy inspiradores ¿no? porque me iba en el auto y se me haceran muchas cosas manejando es un viaje para mí muy intelectual el manejar en soledad tantos kilómetros viendo toda esa geografía la belleza de de la de la de la tierra que de alguna manera lo que están custodiando este pueblo es lo sagrado es es el agua son los bosques ellos son los verdaderos custodios pero a diferencia de otros pueblos originarios lo que he visto en el pueblo mapuche es que no solo está la defensiva y al resguardo de 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 lo sagrado sino que dan un paso más y están recuperando su territorio eso no sucede en 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 todos los pueblos originarios de de América y son de alguna manera invencible por su por su su forma social de convivir marichigüey es verdad si uno muere se levantan diez es verdad porque no hay una cabeza para cortar cada comunidad tiene un loco tiene un huerquén entonces la estructura social hace que sean un poco invencibles que no haya a quien matar para que la la resistencia no siga para que no siga viva su cultura bueno más o menos este es un paneo muy rápido de parte de este trabajo y para hacerla breve quería también contar mostrarles un trabajo que cuando llegué acá llegué a Buenos Aires me vine con el último vuelo desde desde Chile cuando cerraban las fronteras por la pandemia y bueno mi padre tiene 75 años él es fotógrafo es un fotógrafo que se está quedando ciego que ve un 10-15% en este momento que tiene cáncer entonces de alguna manera sin creerlo el día del padre yo estoy muy atento a él porque bueno había un poco que cuidarlo ¿no? que llevarle alimento que ver y el día del padre le hice una foto que era esta jugando con la máscara que compré en Chile en medio de los quilombos y el estallido social y ahí empezó un juego sin querer y fue una especie de encuentro entre dos fotógrafos entre un padre y un hijo entre mi viejo de alguna manera fotografió mi infancia dándome la bienvenida al mundo y esto para mí cada foto es una despedida también y que funciona no funciona en muchos sentidos y me puedo permitir hacer muchas cosas me permite correrme de lo documental porque mi viejo es un fotógrafo que trabajó mucho con lo onírico que es un fotógrafo surrealista en los 80 él hacía montajes muy locos cuando cuando se fue a vivir en París en la dictadura y y ahí se encontró con algunos pintores surrealistas y por ejemplo esta foto es de él son cosas montajes que hacía en los 80 que yo me levantaba de niño y veía en los mosaicos del baño pegadas imágenes que tenían que ver con esto entonces me daba el juego a mí para hacer cualquier delirio para contarlo con todo el delirio que es él y también nos daba la posibilidad de encontrarnos y de conversar con la fotografía así es que todos los días nos vemos yo trato de ir para que dé una vuelta a manzana ahí a que la vuelta a manzana dura 15 minutos otras veces que está bien ni la dan 5 minutos pero finalmente la fotografía se convierte en una excusa para divertir la primera vez que lo muestro este trabajo no está ni editado la verdad que lo edité en esta media hora y está en proceso ¿te habías enfrentado a una imagen olírica de esta manera Pablo? bueno en realidad viéndolo a él y viendo a grandes maestros yo siempre trabajé enmarcado en lo documental en blanco y negro mucho y todo sucede dentro de una caja de zapatos porque mi papá vivía en un departamento de dos ambientes casi todo sucede ahí y son invenciones dentro de una caja de zapatos donde si la imaginación es importante para continuarlo y estas son las buenas estas manzanas que damos y acá donde para cargar nafta le queda una cuadra más o menos esto es por donde va a ir y donde se va encaminando así que no le hago más lunga porque sé que el tiempo es el que tenemos así que nada que lindo que lindo ver ver eso Pablo que lindo ver los trabajos de los tres en verdad y las reflexiones de Raúl mostrando trabajos ajenos pero tan propio lo que está mostrando y tan propio el proceso también de Raúl creo que que Pablo si puede dejar de compartir pantalla me gustaría intervenir un poco sobre todo el trabajo de Pablo porque también creo que se relaciona mucho con el de Ginés y con esta idea de repente que como nos afecta a nosotros como creadores de imágenes en la pandemia y como no sé yo conozco y respeto mucho el trabajo de Pablo y claro ahora se vio enfrentado a una oportunidad súper interesante de estar dentro de la caja de zapatos y por ahí quizás sin pandemia no hubiese sido tan fácil o no hubiese sido tan tan fluido como salió ahora y y qué bacán cuando hay un hay un autor como Pablo que de pronto está todo el rato mirando por ejemplo el tema de los mapuches que está increíble igual pero qué bacán es cuando es capaz también de devolver esa mirada a sí mismo y a su propio padre entonces creo que hace aún más relevante el trabajo por ejemplo hacia otras personas como que me hace aún me hace me hace respetar aún más el trabajo de de Pablo eso quería compartir gracias hermano para mí es un regalo es un regalo finalmente esta pandemia que nos tiene como nos tiene pero que también nos permite cosas que no hubiésemos imaginado nos pone frente a encuentros que no hubiesen sido posibles así es que finalmente para mí es un trabajo muy importante este porque nada es mi padre simplemente eso perdón permiso Juan adelante Diego nada quería aprovechar esta oportunidad para decirle a Pablo que admiro mucho tu trabajo y sagradamente en todos los talleres que realizo muestro el trabajo de los agrotóxicos y y dejo a todas las personas con depresión ahí con ese trabajo y muchas gracias por eso hago llorar a la gente soy no sé qué pasa qué hay ahí pero alegro que haya llegado a tus manos digo cuántas cuántas veces yo creo que gran parte de las reproducciones que tiene ese video soy yo yo he estado tanto tiempo en Chile la próxima vez que vaya nos vamos a ver porque bueno estamos ya en la hora en verdad me gustaría darle la palabra abierta a alguna de las personas que presentó Luján Ginette si quieres comentar algo con lo que vieron después les abro también la palabra y luego finalizar cortito creo principalmente que lo que vimos ya es bastante revelador y nos muestra bastante de lo que estamos y por una parte de lo que queda por contar como de volver al territorio el pensamiento que plantea Luján de volver a un lugar que no se estaba que personalmente para ella estaba como silenciado y como darle esa posibilidad de voz y a la misma Ginette de tener esa también estar de alguna manera silenciada por el trajín del día a día de la cotidianidad del trabajo y ahora en esta pausa poder revisarse fotográficamente les abro la palabra si quieren para ir finalizando si es que tienen algo que decir si no yo hablar nada no sobre todo como Pablo me quedé muy sorprendida porque uno tiene como esta forma de conocer la manera en la que trabajás y como este trabajo que mostraste de tu papá me pareció como una sorpresa muy hermosa no sabía que la foto grafo y que hacía ese tipo de trabajos así que me parece que ahí hay algo como súper interesante para explorar ¿no? y que nada que espero ansiosa que sigas como explorando ese universo me parece muy hermoso gracias gracias compañera ¿Linette? bueno escuché un poco porque como que se me cortó el zoom y después volvió pero sí me quería decir que me convivió mucho el trabajo de Pablo yo soy de esa región nací ahí y tengo muchas historias con mi gente y me me identifiqué mucho la verdad que espero ir ahora en octubre y sí la verdad que me gustó muchísimo tu trabajo y también la conexión y esa historia ¿no? a la vez ridícula encantadora divertida con tu padre me encanta admiro mucho la gente que tiene esa relación con su familia en el sentido muy muy divertida ¿no? y eso lo veo en tus imágenes y me gustó muchísimo ambos trabajos me parecieron maravillosos y profundos muy profundos el de tu padre sobre todo y bueno y obviamente el de los Mapuche me me llegó muchísimo también gracias gracias a ti Ginette también por tu trabajo la valentía de narrarte y compartirlo con nosotros gracias recomiendo mucho que como propone el tío Raúl que busquen los trabajos de de Luján de Pablo de Ginette y de Raúl en las páginas web correspondientes la verdad es que estamos muy contentos de finalizar esta última charla con ustedes porque realmente los admiramos y además también de alguna manera son referentes de lo que nosotros hemos ido construyendo en nuestra carrera como fotógrafos como migrar desde presentar sus proyectos en los talleres desde ocupar sus imágenes como referencia y también nos marca de alguna manera como nosotros tenemos un mirar acompañado de lo que ustedes han sido de cuáles han sido sus trabajos sus búsquedas así que por eso estamos realmente contentos de poder terminar esta última charla con ustedes creo que hay mucha conversación por dar en torno a lo que se vio y ya que estamos en proceso de introspección entonces hagámosla luego luego de esta charla luego de lo que se viene queremos compartirles que ahora viene la proyección de la convocatoria revelaciones que fue esta última convocatoria con la que queremos cerrar finalmente este primer festival que organizamos como Migrar Foto claro si querés contar un poquito para poder invitarlos también a esa instancia sí en realidad bueno como como que todo el cierre terminó siendo como una conmoción muy grande al menos siento que fue como súper para adentro y lo que viene con revelaciones y con lo que podemos compartir también desde los relatos de los relatos colectivos que se armaron viene súper en sintonía me parece como muy loco como finalmente desde distintos lugares y viviendo en estas condiciones que pueden ser súper distintas para todos pero que hubo este denominador común de un tiempo para nosotros y un tiempo de de remirar hacia adentro de conectarnos en muchas muchas dimensiones termina siendo algo que que logra unirnos y que logra generar siento como una fuerza que lo colectivo suma más que en lo individual también y eso es lo que queremos mostrarles en un ratito nos vamos a conectar por otro link eso sí como que vamos a cerrar esta charla y les invitamos a entrar pueden ver los links que vamos a subir en nuestras redes tanto en Facebook como en Instagram pero también pueden ver la charla que va a estar o sea la proyección final y la conversación como de cierre del festival también a través del Facebook Live bueno muchas gracias vamos por finalizar entonces esta charla de las cosas que vendrá muchas gracias a todas las personas que están presentes ojalá que no se escapen y puedan ver la proyección que es un video de distintas personas que está realmente muy interesante así que eso muchas gracias Luján muchas gracias Pablo Raúl y Ginette por estar muchas gracias a toda la gente que está acá presenta gracias